Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo no tengo cafecito, pero ustedes si quieren ir por su cafecito, por su hotel, lo que quieran, aquí los espero. Pónganle pausa y los espero. Bienvenidos de regreso. No tengo cafecito porque estoy aprovechando ahorita que mi esposo y Ángela y los bebés fueron por unas pizzas. Fueron a recoger unas pizzas. Y entonces quiero aprovechar para hacer un videíto con ustedes y platicar sobre lo que me estaban preguntando, ¿cómo conocí a Michael? Ok, les platico. Como ya he platicado en otros testimonios o videos, yo antes de estar en mi fe católica o de tener una relación con Dios, no creía en el matrimonio. Cuando vuelvo a mi fe católica y descubro la belleza del matrimonio, perdón que se esté moviendo esto, pero es que estoy agarrándolo con un palito de selfie stick. Y entonces no... perdón, ¿eh? Pero estoy tratando de no moverlo mucho. Perdonen si los mareo. Ahí va. Y entonces, cuando vuelvo a mi fe, Dios pone en mi corazón el deseo del sacramento del matrimonio. Una vez que pasa esto, empiezo a pedirle todos los días a Dios, quiero encontrar un buen hombre, me quiero casar, me quiero casar. Y le pedía, y le pedía, y le pedía, y le pedía, ¿no? Mientras, bueno, mi director espiritual y hablando con otras personas, me decían, bueno, es que tienes que descubrir tu vocación. Obvio, yo ya... mi vocación, pues obvio, era de mamá, de mamá de Ángela, de madre. Pero yo no sabía si mi vocación también sería de esposa. Yo nunca había estado casada antes. Entonces, como les decía, yo no creía en el matrimonio para nada, al contrario, antes. Y, bueno, yo le pedía a Diosito, por favor, a ver si mi vocación es de ser esposa, ayúdame a descubrirlo, ¿no? Porque el deseo lo tenía en mi corazón. Y entonces, pues le pedía, y le pedía, y le pedía, y le pedía, y luego me decían, sí, tú síguele pidiendo, ¿no? Como en la Biblia, esta señora que le pedía, y le pedía, y le pedía a Dios, ¿no? Hasta que por fin, ¿no? Cuando iba y le tocaba la puerta al juez, y le tocaba, y le tocaba, hasta que por fin le hizo caso, ¿no? Y entonces, espero estar diciendo correctamente la historia, porque luego soy como chispirito. Cambio las historias, este, pero bueno. Y entonces, total, que de pronto ya pasaron los años, un par de años, y pues sí, tuve un par de citas, y como que no, o sea, y de pronto fue de, ya, ya no lo voy a pedir a Dios. La verdad es que ya mejor me voy a entregar a él, completamente en el sentido de, ok, si él no quiere que me case, quizás esa no es mi vocación. Bueno, está bien, o sea, prefiero escuchar su voz, y que él me guíe, y que él me indique a través de su Espíritu Santo, y no equivocarme, ¿no? Y ya, y entonces dejé de pedir, y le dije, Señor, te ofrezco esto, este deseo, ayúdame a descubrir mi vocación, y si tú quieres que me quede soltera, o sea, de mamá de Ángela, está bien, lo que tú quieras, pero yo quiero hacer tu voluntad, yo me entregué a ti, y quiero hacer tu voluntad, y no la mía. Corte A, que al mismo tiempo mi esposo, Michael, él llevaba años también pidiéndole, pidiéndole que se quería casar, quería encontrar una buena mujer, a la esposa de su vida, y este, y pues nada, él también tenía citas, y no se daba, no se daba. Y Corte A, que dijo, no, pues ya no, Dios, pues si esa no es mi vocación, y eso es lo que, o sea, yo deseo casarme, pero si no quieres que me case, está bien, te lo ofrezco, al mismo tiempo, te lo ofrezco, y que aplica al seminario. O sea, no se asuste, no es que él iba para ser sacerdote, obvio, porque si esa hubiera sido su vocación, la hubiera descubierto. Simplemente, y él tenía el anhelo, el anhelo del matrimonio, ¿no? De casarse. Entonces, él aplica, pero se entrega, dice, a ver, Diosito, a lo mejor quieres que seas sacerdote, y aplica al seminario. Y en el momento que aplica al seminario, en ese momento, y en el momento que yo dejo ir, nos presenta. Entonces, y bueno, ya, ya les platicaré más a detalle, pero cuando dejamos ir, y cuando nos entregamos 100% a Dios, y no era como nuestra voluntad, y era, a ver, ¿cuál es nuestra vocación, no? Este, y claro que cuando nos conocimos, pues sí, seguimos orando mucho. Bueno, y ahora les cuento, ¿para qué nos esperamos? Este, nuestra primera cita, fuimos al Santísimo, eso me encantó. Me encantó que nuestra primera cita, él me llevó al Santísimo, y eso fue precioso. Y este, y él me dice, Michael me dice, que él cuando me vio orando, rezando frente al Santísimo, que volteó y dijo, ella va a ser mi esposa. Dios le indicó. Y pues esa es nuestra vocación, nuestra vocación de la mía de esposa, de mamá, y este, y yo los invito a que oren, para ver cuál es su vocación. Porque a veces queremos algo, pero a lo mejor eso es lo que creemos, y a través de la oración podemos descubrir realmente cuál es nuestra vocación, porque Dios nos equivoca. Y Dios nos habla claramente a través del Espíritu Santo, y si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe, Él nos va a indicar cuál es nuestra vocación. Entonces, este, pues quiero invitarlos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Juntos vamos a cerrar los ojos. Señor, yo te pido por favor que nos llenes con tu Espíritu Santo, aquí y ahora, Padre. Llénanos a cada una de las personas que estamos aquí, a cada una de las personas que me escuchan. Llénalos con tu Espíritu Santo, guíalos, Padre. Guíalos, si no saben cuál es su vocación, cuál es su vocación, Padre. Ilumínalos, dale señales, háblales con claridad, Padre, por favor. Llénalos con tu amor, con tu misericordia, con tu paz, con tu presencia. Bendícelos a cada una de las personas, Padre, bendícelos, por favor. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tus bendiciones, Padre. Te amamos, te glorificamos, te ofrecemos todo, todo, todo nuestro ser, todo nuestro día, nuestras acciones. Bendícelos, por favor, Señor. Yo te pido esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en el video pasado que hice de mi vida antes y después de Jesús, yo pido la intercesión de San Juan Pablo II, de Santa Rita, de Santa Teresita del Niño Jesús, porque he soñado con ellos, les platico. He soñado con ellos, entonces siento que tengo como esa conexión, ¿no?, de pedirles por su intercesión. Y cuéntenme ustedes qué santo, ¿han soñado con algún santo? ¿Con qué santo se identifican? ¿O qué santo les ha tocado su corazón? Y lo otro que les quería comentar es que si les gusta este video, como dicen, por favor, pues apúntense en este canal, apúntense. Este, ¿cómo se dice?